hola saiyans bienvenidos al canal ya nuevo vídeo aquí en el canal con dragon ball xenovers 2 hoy os enseño un nuevo evento un nuevo evento que vais a poder jugar todos de forma gratuita en dragon ball xenovers 2 y de forma gratuita quiere decir que todos aquellos que tengáis la versión little gratuita de dragon ball xenovers 2 vais a poder jugar este evento es un evento que la verdad no tiene mucha trascendencia pero nosotros como jugamos aquí la mayoría de los eventos los vamos a jugar aquí en el canal para que disfrutemos de todo esto vale el evento dice así es el evento bueno con 50.000 puntos vais a poder conseguir el kit o el traje de boxeador que es un kit que estaba bastante bien era bastante interesante vale polvo eres little y en polvo te convertirás el enemigo principal de esta misión es un side man con lo cual lo tenéis hecho vale y derrotar a los hay vamos o sea agota el tiempo son las condiciones de la victoria si perdéis todo el equipo con control mental los hace control mental a todos o os matan a todos perdéis la misión y como recompensa normal podéis ganar llaves de desbloqueo de personalización mascotas cc varios diseños que eso siempre están siempre están ahí y luego con 50.000 puntos podéis conseguir vamos a entrar a la misión vale 50 una partida rápida con 50.000 puntos podéis conseguir el kit o la ropa de boxeador que está bastante bien la verdad a mí me gusta bastante y es bastante entretenido la ropa de boxeador vale vamos a ver si encontramos una sala porque en la versión little es un poco más complicado encontrar salas encontrar cositas pero aseguro que lo podemos encontrarse así ningún tipo de problema segurísimo que encontraremos una sala y haremos una partida para enseñaros cómo funciona este evento del seba man y si es complicado o no generalmente los eventos de los saiba mans no suelen ser complicados vale tenemos aquí a nuestros compañeros vamos a saludar con la mano decimos hola madre mía vale y esto va a empezar ya y somos dos vale ya con lo cual va a estar un poco complicado pero bueno somos dos vamos a ver qué hacemos dos contra el saiba man que parece facilito pero no creo que lo sea vamos a ver qué hacemos dos contra el saiba man me gustaría verlo me gustaría verlo ahora mismo pero bueno ahora vamos a saberlo es polvo eres en polvo te convertirás vamos a ver si podemos hacer esta misión sin ningún problema vale vamos a recargar el aquí cinco minutos aquí no aguanto ni de coña pero bueno 5 minutos aquí no aguanto ni de coña vamos a intentarlo que todo sea por intentarlo que todo sea por intentarlo de gente mira por mí se va man me transforma en el ultra instinto vamos a meditar no me deja meditar por mí a tope la tomada conmigo el tío pero conmigo lo ha tomado no voy a quedar ni top 1 la ha tomado conmigo de una manera espectacular pero yo creo que sí que la vamos a completar voy a intentar subir el ki vale intento subir el ki vale me transforma en el ultra instinto vale voy a por el muerto 1 me gustaría quitarme el para el predeterminado vale necesita un rigor que esto necesita un rigor que el signo vers 2 se nota que necesita un rigor pero ya vale puede que mierda me me he transformado que he hecho vale vale me he transformado sin querer no pasa nada me vuelvo a transformar voy a intentar darle desde ahí que es complicado a ver normalmente los eventos little lo suelen hacer bastante fáciles pero el kit de boxeador está muy bien el kit de boxeador está muy bien y además el evento es que ha empezado hoy o diremos luego cuando termina el evento con lo cual está genial a ver esto no esto te destroza eso te destroza gente de hecho uno ya sabe lo que es uno ya sabe lo que es uno ya sabe lo que es el kit de boxeador está muy bien bueno yo lo veo bien pero bueno vamos a ver vale 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 todo bien en el momento vale 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 28 segundos se pueden hacer cositas aquí se pueden hacer cositas voy a intentar darle vale 5 4 3 ojo 2 1 vale el servamán se va afuera pues no ha estado mal la partida oye me ha gustado no ha estado mal la partida ha estado bastante bien me ha gustado que es lo importante bueno veremos a ver veremos a ver qué tal no bien vamos a ver si nos regalamos cada top 1 a ver si nos dan alguna captura 369 369 vamos a verla y vamos a ver desde cuándo está hasta cuándo está seca empezado y el 22 25 el evento y quiero saber hasta cuándo está el evento vale podéis conseguir diseños hemos conseguido la 369 como habéis visto podéis conseguir llaves de desbloque de personajes y con 50 mil puntos de contribución podéis conseguir el kit de boxeo que está muy bien muy pero que muy bien y os lo recomiendo a todos sin duda vale os lo recomiendo a todos sin duda el kit de boxeo o sea sin dudarlo bien vamos a ver vale vamos a ver la captura primero si os parece ajustes de diseño 369 369 la tengo por aquí 369 de gira bueno no está mal bien el evento cuando lo tenéis disponible o hasta cuando lo tenéis disponible por lo tenéis disponible desde el día 25 del 4 eso seguro vale hasta el 1 del 5 vale tenéis varios días para completarlo para conseguir la ropa de boxeo que está muy bien y para hacer realidad vuestros sueños e ir completando todo el dragon ball si no ver dos vale desde aquí os iremos informando con más información con más noticias canal secundario oficial me gustaría que suscribieseis al canal secundario oficial subimos noticias y novedades de videojuegos estaremos jugando este fin de semana el esterar break a ver si lo completamos y habrán cositas importantes sandland si podemos subirlo en el canal lo vamos a subir vale para enseñaros lo así que nada muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme en esta aventura como hacéis siempre y nos vemos un nuevo vídeo chicos hasta la próxima chao chao chau